Estamos acusados por haber nada menos y nada más que ser, repudiar a un carnicero, un asesino que nos puede... Un poco de rato. Ahora usted lo que tenga que hacer, ¿no? Mira, a lo que hemos venido aquí a la Embajada Argentina es que estamos solidarizando en primer lugar con los compañeros del movimiento patriótico revolucionario Quebracho y a la vez hemos venido a repudiar el intento de encarcelarlos judicializando un tema de carácter político que ocurrió hace un tiempo atrás que dice relación con el asesinato del docente Carlos Fuente Alba a manos de Sovich y nuestros compañeros, nuestros hermanos argentinos fueron a realizar un escrache al local partidario de Sovich Estos intentos son una arremetida que no solamente sea en Argentina sino que sea en América Latina contra los dirigentes del movimiento popular que luchan por justicia social que luchan por transformación en este mismo proceso los jueces que han juzgado a nuestros hermanos son jueces que están relacionados con diferentes delitos incluso algunos casos con la aceptación del robo de bebé en Argentina o sea, claramente vinculados a las violaciones a los derechos humanos sin embargo a pesar de eso esos son los jueces que juzgan a nuestros hermanos por ir a estrechar un asesinato obviamente los asesinos de Carlos Fuente Alba están libres nosotros vamos a insistir en este tipo de solidaridad que es una solidaridad latinoamericana vamos a insistir porque creemos que los dirigentes las organizaciones de los movimientos populares y revolucionarios de América Latina tenemos la obligación tenemos el deber moral de estar con cada uno de nuestros hermanos a través de estas pocas palabras queremos expresarle un saludo a todos y cada uno de los militantes del movimiento patriótico revolucionario quebracho de aquellos que luchan día a día por cambiar las condiciones de vida de los desempleados de la Argentina un gran saludo mucha fuerza y a seguir construyendo movimiento social y popular en la Argentina y en la Argentina del movimiento con un compañero de perseverancia con un compañero de soberantera comentario de la Argentina Gracias.